El curso de Medicina Tradicional y Felicidad, con sus componentes prácticos, es un curso que va dirigido a la comunidad universitaria, especialmente en estos momentos de estrés y de pospandemia. Va dirigido especialmente a los alumnos del grado en Asia Oriental, que le va a completar su formación. Dicho curso está impartido por docentes con experiencia en los países orientales y básicamente el nivel del curso es el nivel básico y va destinado sobre todo a trabajar la respiración, el equilibrio y por tanto a conseguir la felicidad. Pues así los estudios han demostrado que el conocimiento y el desarrollo de estas prácticas tiene un beneficio directo sobre la salud, sobre todo en reducción de estrés, de ansiedad, incluso de depresión. Así también mejorar la capacidad de aprendizaje y de memoria. Bien, pues se quiere con este curso dotar a los alumnos y a los alumnas de ciertas herramientas que desde una perspectiva práctica puedan mejorar la salud y el bienestar. De esta forma, a través de la medicina tradicional y el conocimiento del budismo lo puedan llegar a conseguir, contribuyendo a sí mismos a un mayor equilibrio, bienestar y felicidad. Nuestro objetivo es que puedas poner en práctica lo aprendido. ¡Os esperamos!